Bueno amigos, estoy aquí en el Gym 360 y el día de hoy vengo en Son de Pa. No me voy a entretener, el día de hoy venimos a mostrarle todas las promociones que tiene el Gimnasio 360 para todos ustedes, así que, pues vamos a ver. Y bueno amigos, estamos aquí de nueva cuenta con mi amiga Ale Herrera. ¿Cómo estás? ¿Qué milagro traes tenerte por acá? Hola Enrique, ¿cómo están? Bienvenidos. Oye, cuéntanos cómo seguimos viviendo la experiencia aquí en el 360. Ah, claro que sí, mira, aquí hay mucha actividad en el 360, como lo puedes ver, ni las lluvias, ni el frío, ni nada nos impide entrenar. Aquí estás en las mejores manos, con los mejores entrenadores, en las mejores instalaciones, como lo puedes ver. Tenemos un sinfín de actividades por hacer, el área de pesas, racket y ahorita quiero mostrarte un poquito del área de pilates reforma. Ahora vamos a pasar al área de pilates. Y bueno Ale, ya llegamos aquí al área, a ver, cuéntanos, ¿qué nos vamos a ver? ¿Con quién estamos también por acá? A ver, ¿quién se encuentra? Sí, aquí justamente está nuestra master trainer Miriam Sosa, ella es entrenadora aquí de pilates reformer en 360 y justo está aquí con un entrenamiento semi-personalizado, entonces para que les expliques Miriam de lo que se trata pilates reforma. Cuéntanos, ¿qué es lo que está haciendo ella? ¿Dices que es personalizado? ¿Es totalmente solo? No, prácticamente estoy tratando un entrenamiento personalizado para corregir algunos de los problemas que tiene ella. Pilates básicamente se creó para corregir lesiones, para fortalecer los músculos, para alinear, pero sobre todo y más que nada es un tipo de terapia de rehabilitación. Entonces después conforme fue avanzando el entrenamiento vieron que tenía beneficios estéticos, es por eso que los beneficios estéticos hicieron que los gimnasios lo tomáramos como un ejercicio de fitness. ¿Y el ejercicio que está haciendo ella? A ver, cuéntanos tantito, ¿qué es lo que tiene que hacer? El reformer se compone con resistencias y el carro y aquí básicamente estamos trabajando simple y sencillamente abdominal para fortalecer todo lo que es el área del powerhouse. El powerhouse para nosotros, para pilates, es la biblia de pilates, ¿sí? De ahí emana toda la fuerza para que puedas mover tus brazos, para que puedas mover tus piernas, para la fuerza, la resistencia y obviamente que esa fuerza salga de aquí. Y evitemos lesiones en cualquier otra disciplina. Bueno, pues esto y muchísimos más podemos encontrar aquí en el 360, no es así Alec. Así es Enrique, mira, por cierto aquí Julieta también es una de nuestras entrenadoras estrella aquí en Pilates Reformer. Y como lo puedes ver, mira, los ejercicios los estás ejecutando perfectamente. Esto, Pilates Reformer, remo bajo techo, TRX, Pilates en piso, clases de Les Mills, pesas, crossbox, spinning, power kits, todo puedes encontrar aquí en 360. Perfecto, oye, y no hay pretexto, ¿no? Lo hay todo, hay guardería también para todas las mamás. Claro, hay guardería y mira, algo bien interesante, tenemos el área de nutrición aquí enfrentito, en donde pueden adaptar sus dietas, aquí hay restaurante y tampoco hay pretexto. Pasan por su comida, se la llevan y se ponen bien. Ahí está, así que no busque pretextos. Ale, ¿qué más nos vas a mostrar? Vamos al área de pesas a ver qué vemos allá, están con unas rutinas bien interesantes. A ver qué nos encontramos. Y bueno, pues ahora sí, estamos aquí en el área de pesas, Ale, ¿ahora qué vamos a hacer? Por allá está Claudia Valenzuela, vamos a encontrarla, a ver qué está haciendo. Vamos a ver qué está haciendo y a ver si nos encontramos un chico, una chica guapa por acá. ¿Qué pasa? A ver, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces por acá? Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a esta su casa, Gimnasio 360, pues estamos aquí trabajando con una de nuestras alumnas. ¿Tú qué haces aquí en el gym? ¿Eres instructora de puras pesas y todo eso? Sí, yo nada más me dedico aquí en el área de pesas. A ver, ¿qué le estás poniendo a hacer a la muchachona? Sufrir de seguro, ¿no? Sí, así es, que sufra. Oye, por acá no tendrás a alguien más que esté entrenando, a otro chico que le esté metiendo duro. A ver, vamos para allá con el David. Aquí está entrenando Pecho, pues aquí lo vemos que está trabajando sus series con muy buena técnica. A ver, ¿qué pasa y qué venga? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? ¿Qué tal te mete la friega? Está loca, pero es muy buena entrenadora. Oye, ¿entonces en qué horario te podemos encontrar? Bueno, yo estoy aquí de 5 de la mañana hasta las 12 de mediodía. ¿Resultados garantizados? A ver, cuéntanos, además, ¿quién vamos a encontrar aquí en el 360? Vamos a encontrar el área de crossbox. Así vamos y vamos a box también. Muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros. Bienvenidos, los esperamos aquí 360. Y pues mucho éxito y sígueles metiendo joda. Vamos para allá. Perfecto, Ale. Bueno, ya estamos ahora sí aquí en el área. Cuéntanos, ¿qué podemos hacer aquí? Mira, aquí es el área de crossbox. Es el área ruda. Aquí entrenan tan duro y entrenan gente también principiante. También entrenan los niños en una clase de power kids. Y está también el área de box. Para ponernos los guantes. Para ponernos los guantes y entrenar. Fíjate que aquí es el área de entrenamiento funcional en general, ¿eh? Es un área donde la gente puede venir, pedir los beneficios que tiene cada disciplina y a cada persona se le da un entrenamiento que requiere. Hay niveles de intermedio, principiante, avanzado. Hay una clase de power kids. Está a las 4 de la tarde, lunes, miércoles y viernes para 12 años. Y para teenagers de 18 años, antes de los 18 años, el martes, el jueves y el sábado. Perfecto, ahí está. Así que los escuincles, mándalos también al gimnasio, cómo no. Oye, y vámonos con más. Vamos a seguir conociendo aquí el gimnasio 360 y a ver qué nos encontramos. Sale, vamos. Y bueno, ahora sí continuamos todavía aquí en el gim 360. Ale, ¿qué es lo que tenemos por aquí atrás? ¿Por qué la gente está vestida así? Cuéntanos qué va a haber. Fíjate que hay un evento bien importante cada año. Es nuestra carrera Costumes Race 360. Es una carrera bien divertida porque es una carrera con mascotas, donde pueden venir los niños, todo mundo disfrazado. Es carrera recreativa de 5 kilómetros. Entonces cualquiera la puede correr, caminar, lo que quieran hacer, trotar con sus carreolas, lo que quieran hacer. Oye, inscripciones, ¿cuándo? ¿Qué onda? ¿Cómo está esa onda? Las inscripciones ya, son ya, aquí en el gimnasio. Cuesta 150 pesos para adultos, 50 pesos para los niños. Apúrenle para que alcancen su kit. El kit está padrísimo. Lleva una playera y un cilindro. Está bien padre. Ah, pues perfecto. Además, súper económico y pues es familiar, ¿no? O sea, no hay pretexto. Vengan a hacer algo por ustedes aquí al GIP 360. Ale, ¿promociones que tengamos para este mes? Claro que sí. Mira, las promociones, Carlitos. Y mira, con todo el máscara ya. A ver, Carlos, cuéntame, ¿qué promociones tenemos para este mes? En este mes de octubre tenemos una excelente promoción. Tenemos todo el resto del año, todo el resto del año por 1,398 pesos. Está súper económico. Tenemos también promoción para estudiantes, promoción para empresas. Acérquese con nosotros, venga y le regalaremos tres días de cortesía. A las personas que quieran conocer las instalaciones, tres días totalmente gratis. ¿Estás seguro que tres? Tres días gratis. Oye, muy bien. Oye, qué emoción. ¿Qué más quieren, no? O sea, todo lo tenemos aquí en 360. No hay pretexto, no hay pretexto. Es un gimnasio súper completo, muy bien equipado, con los mejores instructores. No solo los mejores, sino los mejor capacitados. Todos son 100% certificados, entonces tenemos de lo mejor para lo mejor de Ciudad Juárez. Perfecto, muy bien. Bueno, pues que se vengan a inscribir tanto al gimnasio como a la carrera. Sí, vengan a la carrera, está padrísima. El domingo 4 de noviembre, ojo, ese día cambia el horario, no se vayan a confundir. Oigan, pues muy bien. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por brindarnos las instalaciones. Y bueno, yo me voy a ir a dar una vuelta también a ir aquí, a ver qué encuentro, a ver qué hago, a ver qué me hace falta para hacer ejercicio aquí en el 360. Chavos, muchas gracias.